Hola a todos los aficionados e hinchas del Athletic y bienvenidos a Tertulias rojiblancas. Bueno, pues otro día más que estamos aquí de charleta y como básicamente esta semana pues hay parón de selecciones, no tenemos que tratar ningún partido que hayamos jugado esta semana recientemente y ya sabéis que a mí me gusta aprovechar los episodios de hoy para tratar temas vintage, temas históricos y hace un mes me escribió un aficionado del Athletic pidiéndome si podíamos hacer un especial sobre Julen Guerrero y yo le dije que en cuanto tuviese tiempo que el próximo episodio histórico estaría dedicado a la figura del bueno de Julen. Entonces, bueno, antes de que se me olvide, que si no tengo una cabeza que está en todas partes, decir que esta semana el podcast ha alcanzado los 400 suscriptores, así que doy las gracias de todo corazón a toda la gente que se ha inscrito. Animo a los que no se han inscrito, bueno, suscrito mejor dicho, que lo hagan porque así podrán disfrutar de los episodios, de nuestras charlas, de nuestros debates, de nuestras tertulias en plan barra de bar, en plan cuñadil, como nos gusta definirnos. Y bueno, pues eso, vamos a hablar hoy de la figura de Julen Guerrero y de momento pues se me acompañan Javi y José. Javi, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Opa, buenas, aquí, pues de domingo. De domingo de descanso. Muy bien. Y como siempre digo, por último y no menos importante, José. ¿Qué tal, José? Después de tanto tiempo. Buenas tardes, pues aquí estamos. Comento que por temas laborales no puedo entrar en los programas habituales, pues en lo extraordinario habrá que hacer de tripas corazón y aparecer por aquí los domingos. Encantado de estar aquí de nuevo. Gracias a ti por contar con tu presencia y con tus opiniones que puedan gustar a unos y no tanto a otras. Pero bueno, para eso están. Claro. Así que eso, dicho lo dicho. Bueno, pues digamos que el episodio lo tengo un poco estructurado en tres partes, ¿de acuerdo? Entonces voy a una primera parte que va a ser una introducción y contar un poco las etapas de Julen. Desde la 92-93 con Jung Henkers en el banquillo hasta la 95-96 con Stepanovich y Amor Hortu. La segunda etapa que es básicamente la etapa de Luis Fernández, desde la 96-97 hasta la 99-2000. Y la tercera y última etapa, desde la 2000-2001 con Checho Rojo en el banquillo, Bilbaíno, hasta la temporada 2005-2006 con Mendy Libar y Javier Clemente. Bueno, al final de cada etapa pues haré una pausa para que así tanto Javier como José puedan dar sus opiniones, sus recuerdos, valoraciones sobre Julen Guerrero. Si por lo que fuera, pues no creo que sea el caso porque los especiales, generalmente, los capítulos históricos, los capítulos vintage, me gusta que sean un par de horas. Si por lo que fuera no da tiempo a contarlo todo, pues habría una segunda parte que se irá el próximo domingo, pero yo creo que va a dar tiempo más que suficiente. Así que eso, bueno, pues ahora hay que comenzar un poco diciendo que Julen Guerrero nace el 7 de enero de 1974 en Portugalete, en Vizcaya. Se formó como futbolista en la cantera de Lezama, ocupando la posición de media punta y desarrollando toda su carrera futbolística en el Athletic, desde la temporada 92-93 hasta la temporada 2005-2006. Jugó un total de 430 partidos y marcó 116 goles. También formó parte de todas las categorías juveniles de la selección española. En la selección absoluta estuvo desde la temporada 92-93 hasta la temporada 99-2000, jugando 41 partidos y marcando 13 goles. Disputó dos mundiales que fueron el de Estados Unidos 94 y Francia 98 y una Eurocopa, la de Inglaterra 96. Volviendo al Athletic, estuvo desde los ocho años vinculado a las categorías inferiores del club bilbaíno. En la temporada 91-92 estuvo en el Athletic juvenil, llegando a conseguir el doblete de liga y copa de Río juvenil. Esa misma temporada formó parte de las filas del Bilbao Athletic. Y en la temporada 92-93 tuvo lugar su debut en primera división de la mano de Hugh Henkes en el banquillo. Fue el 6 de septiembre de 1992 en un encuentro de liga en la catedral ante el Cádiz, con victoria a favor de los bilbaínos por 2-1. Valverde y Zyganda marcaron los tantos del Athletic y el gol del Cádiz fue de Milanko. El 20 de septiembre de ese mismo año marcó el Supermier tanto en liga en un Athletic 4, Rollo Vallecano 2. También hay que destacar que en esa temporada marcan varios dobletes ante el Tenerife, Raza-Lagoza y el Cádiz. Yolens se convierte en un fijo en la alineación de esa temporada. Un equipo que estaba formado por Valencia, La Cádiz, Larrasábal, Andrinúa, Alcorta, Julen Guerrero, Garitano, Urrutia, Zyganda, Valverde y Mendiguren. Esa temporada el Athletic termina en la octava posición con 40 puntos y Julen Guerrero juega 37 partidos y marca 10 goles. Posteriormente, en la temporada 23-94, de nuevo bajo las órdenes de Jupp Heynckens, sigue contando con su confianza en el equipo titular, el cual lo forma Valencia, La Reinsar, Larrasábal, Andrinúa, Tabuenca, el propio Julen, Eskurza, Urrutia, Garitano, Zyganda y Valverde. Esa temporada el conjunto de Jupp Heynckens acabó en la quinta posición con 43 puntos, logrando la clasificación a la Copa de la UEFA. Tuvo lugar su debut esa misma temporada en la Copa del Rey, que fue el 1 de septiembre de 1993, en el Estadio Insular, correspondiente a la ida de la tercera ronda de clasificación ante Las Palmas, con un empate a dos tantos. Los goles de los canarios fueron de Arturo, y los tantos del Athletic fueron de Julen Guerrero y de Carlos García, siendo el primer partido de Copa donde marcaba el mismo Julen. Y esa temporada, de 1993-94, Julen Guerrero jugó 40 partidos, marcando 21 goles. Hay que destacar dobletes de goles en un Athletic 3, Las Palmas 1, Sevilla 1, Athletic 3, y Racing de Santander 2, Athletic 2. Un hat-trick en un Athletic 4, Albacete 1, y cuatro tantos en un Athletic 7, Sporting de Gijón 0. Después de dos temporadas, con Jupp Heynckens en el banquillo, se afrontaba la temporada 24-95 de la mano de un exjugador del Athletic en el banquillo, como fue Javier Iureta. En esa temporada, de 24-95, Julen Guerrero sigue estando presente en el once titular, que está formado por Valencia, Larrainsar, Larra Zaval, Garanca, Andrinúa, Garitano, Urrutia, Julen Guerrero, Alquiza, Ziganda y Oiko Echia. Es, sin embargo, una temporada bastante complicada. Javier Iureta estuvo entrenando a los bilbaeinos durante 26 jornadas, ocupándose posteriormente hasta la finalización de la temporada en el banquillo a Morrotu. El Athletic termina en la octava posición con 42 puntos. La participación en la Copa de la UEFA, ya la mayoría la conocemos, destaca por dejar fuera del camino a equipos como el Anortois y el Newcastle, ya que el Parma eliminaría a los bilbaeinos en la competición. Es precisamente en esta competición donde tiene lugar el debut de Julen Guerrero en competiciones europeas. Tuvo lugar el 13 de septiembre de 1994 en el estadio de Atanas Uzunov, en la ida de los 32 sábados de final, cuando derota por 2-0 ante el Anortois, con goles de Sinisa-Gocic y de Panaitois-Pounas. Hay que decir que con respecto a la vuelta, Julen marcó su primer gol en competición europea en la Catedral el 17 de septiembre de ese mismo año en un Athletic 3 a Nortois 0. Y con respecto a los números de Julen en esa temporada, disputó un total de 33 encuentros con 16 goles, destacando un par de dobletes en un Athletic 2 Valencia 1 y Tenerife 3, digo, y Athletic 3 Tenerife 2. Y ya para ir acabando esta primera parte, la temporada 25-96 viene marcada por la misma irregularidad en el banquillo que con respecto a la temporada anterior. Es una temporada en la que se apuesta por un desconocido para dirigir a los jugadores como Stepanovich y duran el cargo 31 jornadas en el que por segundo año consecutivo sería Morortu el que acabaría salvando los muebles del equipo. En esta temporada continúa estando presente Julen Guerrero en la alineación, un equipo formado por Valencia, Larrainsar, Larra Zaval, Oscar Vales, Caranca, Carlos García, Julen Guerrero, Garitano, Urrutia, Goicochea y Joseba Echeverría. Es una temporada en la que el equipo tuvo que salvar la promoción de permanencia al acabar en la 15ª posición con 48 puntos y respecto a los números de Julen, jugó 39 partidos logrando 10 tantos, logrando un doblete en un Athletic 2, Sporting de Gijón 1. Y bueno, de momento, como solamente sois dos tertulianos, yo creo que va a ser así más cómodo, pues así uno por uno puede dar un poco así su opinión y va a ser más fácil que si no fuéramos tantas personas que, bueno, a veces nos juntamos siento la madre en el podcast. Y aprovechando que hace tiempo que no está José, pues José, empiezo contigo. Así que cuéntanos un poco esta primera etapa de Julen Guerrero. Bueno, la primera etapa, evidentemente, ilusionante, ¿no? Porque veníamos de una época bastante mediocre. Aparece este chico que es una estrella rutilante, que viene marcando muchos goles, que tiene mucho tirón mediático también, le dio mucho, no sé si por el físico también o no, se convirtió en un fenómeno parecido a una estrella de rosca, sí, para las chicas a gritar. En fin, nos puso un poco más en los medios, nos trataron un poco mejor. Luego, a nivel futbolístico, evidentemente, es un jugadorazo cuando aparece, con un desparpajo tremendo. Esto es lo que nosotros venimos hablando de tirar la puerta abajo, ¿no? Tirar la puerta abajo y lo que siempre me ha llamado mucho la atención y me he tenido bastante tristeza de esta época, era que si te ponías a mirar la plantilla, teníamos equipo para hacer mucho más de lo que se hacía. No sé si era falta de ambición, falta de carácter, pero repasar alineaciones y es que estábamos hablando de 6-7 internacionales y gente muy cuajada y muy hecha. Y hablamos de quedar en mitad de la tabla, de salvarnos de una promoción, de perder 2-0 con el anortosis. Sí, es que ahí tuvimos una época que para mí, por plantilla, podía y debía haber caído por lo menos alguna Copa del Rey, porque recuerdo que en aquellos años llegaban gente a la final de la Copa del Rey, pues no sé, el Mallorca, el Español, el Zaragoza, y se la llevaban. O sea, se la llevaban. Y nosotros pues teniendo ese equipo y determinados entrenadores, con bastante peso, éramos incapaces de pasar de octavo, de eliminarnos equipos de segunda vez. Me da la sensación de que llega esta estrella rutilante que es Julen Herrero, que está bien rodeado además porque tiene jugadores alrededor bastante buenos, de calidad y de compromiso, que ya sea que nosotros lo del compromiso es ineludible, y la pelea y la garra y demás. Pero somos incapaces de dar ese paso adelante y puede ser que en un momento determinado la figura de Julen Herrero se difumine a nivel futbolístico, precisamente por la falta de objetivos del club o por la poca… digamos que quizás al principio de su carrera, los primeros años, Julen Herrero tenía una ambición tremenda. Se le podía llamar casi como a Meryl y Monro, ¿no? La ambición rubia. Era un jugador ambicioso y, bueno, digamos que no estuvo quizás bien rodeado o el ambiente en aquel momento del club era más permanecer en primera división, después también de unos años un poco extraños, de finales de los 80, que de hacer algo más, ¿no? Es un poco la tesis que me queda a mí de la primera época, ¿no? De cuando aparece este chico. Vale, estupendo, José. Bueno, Javi, cuéntanos un poco de lo que recuerdas de los primeros años de Julen. Bueno, pues es un jugador que nos puso un poco más en el foco otra vez, porque el Atletic desde las ligas llevaba unos años así un poco regulines, por no decir algunos incluso maletes, e incluso generó el interés de mucha, o sea, de todo el público en general, de chicas incluidas, ¿no? Porque esto es como aquel que decía, si eres guapo y con dinero, ¿qué más quieres, baldomero, no? Este chico lo tenía todo e incluso eso, pues ganó muchísimo interés, chicas jóvenes que le esperaban en todos los campos, por donde fuera, y se hablaba más de él y, lógicamente, se hablaba más del Atletic, ¿no? Yo ya en cuanto a lo que tratamos más, así, en cuanto a jugador de fútbol, yo es el mejor jugador que he visto en el Atletic en mi vida, vamos, nunca he visto un jugador igual, ni de lejos, además. Bueno, ni de lejos no, vamos, porque he visto a Duritz, he visto a muchos, son muy buenos, pero me parecía un jugador impresionante con unos cambios de juego tremendos estos de diagonales, cambios de juego con las dos piernas, me acuerdo perfectamente muchísimas veces eso de tocarla con la derecha y luego pegar un cambio de un juego de 40 metros con la izquierda, o sea, cosa que no he visto, llegaba, remate de cabeza, buen disparo, o sea, lo tenía todo y, pues eso, pues para mí fue, pues eso, yo le vi bastantes veces en directo, claro, lógicamente, porque iba San Mames, más jovencillo yo, iba San Mames bastante y le he visto, pues, hacer partidos soberbios. Luego ya, pues se fue apagando, pero vamos, si preguntamos de la primera época, pues es un jugador que, hablo de memoria, pero creo que eso, pues el primer año 10 goles en Liga, el segundo 18, siendo un segundo delantero, digamos, en media punta, o sea, números tremendos, pues eso, que yo creo que, que es muy difícil que salga otro jugador como él en nuestra cantera, saldrán jugadores buenos, tal, pero que fuera tan completo en sus primeros años, me parece muy difícil, te lleva una visión de juego, una visión de juego periférica. Recuerda que su valedor fue Jupp Heynckes y el sistema de Heynckes le benefició muchísimo, porque si hubiera dado con un entrenado un poco más a Marrategui, probablemente habría salido muy perjudicado, pero digamos que llega en el momento oportuno, es el jugador perfecto para ese momento. Hombre, sí, sí, está claro que el juego del alemán le venía bien, porque vino un entrenador que le gustaba eso, el sistema, el jugar abajo, o sea, el tocar, era un equipo que jugaba bastante, bueno, jugaba bastante, no, jugaba muy bien ese equipo. Y es una pena lo que dices tú, que aquel Atletic, con los jugadores que tenía, pues no se llevaron que sea una copa, una, ¿sabes? Pues es un poco triste, pero es verdad que este chaval, pues, este chico, pues, naces con eso, ¿no? Es algo con lo que naces, porque ya en la final aquella del juvenil, aquella que ganaron al Compostela, creo 3-0, metió los tres goles, creo que fue la finalista, los juveniles de la copa, o sea, este chaval era, pues eso, pues estaba tocado y es que para mí era, es que era bueno en todo, o sea, en todo. Yo, al menos, los primeros años me parecía un jugador, pues estos casi, casi, casi perfectos. Pero bueno, luego se fue para abajo y hablaremos luego de eso. La bajada, la bajada es lo peor. Sí, cayó, cayó bastante. Sí, para mí, bueno, luego la hablaremos. Una cosa, Javi, has dicho que la final de la copa fue contra Compostela. No estoy, a ver, yo te hablo todo de memoria, no he mirado nada, eh. Ya, 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 ya. Creo que fue, no sé si fue contra Compostela, no, me he liado, no, contra Compostela no, no sé contra quién fue, sé que metió tres goles en una final, parece juveniles. No, pero escúchese, no me costaba buscarlo un momento. Es que a mí me suena que fue contra el Betis. Sí, a mí también. Igual el Betis, sí, sí, igual el Betis. A mí me suena a Betis, pero... Sí, porque es raro que el Compostela esté en una final de juveniles. La verdad que es raro, sí. Sería el Betis. No, podría haber llegado. Joder, el Compostela hubo un momento que tuvo un equipo muy bueno en primera división. Sí, tuvo un buen equipo. Sí, totalmente. Para sobrevivir en primera, luego ya, bueno, pues ya sabemos lo que pasó, que empiezan a irse, a venir jugadores, lo que suele ocurrir. Y, y bueno, pero no, pero en juveniles te puede sorprender, en el momento de terminar un equipo que llegue, no hay ningún problema. Que un equipo de media tabla, o de la parte baja de la tabla de primera división, sus juveniles lleguen, porque, porque hay buena, una camada buena y ya está. No, no tiene más. Sí, puede ser, pero sí, ahora que lo habéis dicho igual, aún así, practicó un curso. Lo iba a decir, como lo he dicho Compostela, yo me he apitado el oído como que era el Betis, pero que igual puedo estar yo equivocado. Sí, puede ser. No, yo os confirmo, fue el Betis. Sí, sí. Ganó el Atlético en la tanda de penaltis. Ah, entonces ese no es el que digo yo. Yo hablo uno que metió Jule en los tres, ¿no? Ah, bueno, pero igual metió los tres y fueron amenazos. No lo sé, no lo sé. Igual en las semifinales. Que no lo sé. Ya no lo sé. Pero bueno. Bueno, vamos, pero que... ¿Qué salen las alineaciones, Miquel, del Betis? Pues te lo digo ahora. Se me da la sensación de que el Betis tenía un equipo tremendo. No, que no lo puedo ver. No lo puedo ver, ¿no? Es que creo recordar que andaba por ahí el tal Capi, el Artur y todos aquellos que la mitad llegaron a internacionales. O sea, que se le ganó a un señor Betis. Ay, pero espera un momentito. Si puedo hacer una cosa. Lo puedo buscar por la página web. Porque ahí tienes... Ahí hay datos de los equipos del ESAMA. Entonces, un momentito que lo busco. Es para que la gente se haga la idea también. Le parece que le ha ganado el Betis en juveniles. Pero luego resulta que en los 90, los juveniles del Betis y luego en tres años estaban todos jugando en primera división o la mitad, ¿no? Pues los estoy buscando y yo sigo ahora. Vale, la cuestión... Volviendo a lo que decíamos, Javier... Julen metió... Julen metió dos goles. Dos goles. Dos goles. Metió. Yo pensaba que metió... Que se jugó en Soria. Yo sé si me acuerdo que se jugó en Soria. Eso sí. El histórico juvenil de Julen Guerrero recuerda el doblete en Soria. Sí, 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 sí. Ese jugó en Soria, es verdad. Sí. Estaban también... Estaban entrenados por Amorortu y todo eso, me parece, ¿no? Había alguien... Estaba Bolo en ese juvenil, ¿puede ser? Pues no lo sé. Esperad que estoy buscándolo. Ah, que ganó Liga y Copa. Es que no sé. Sí, sí, sí. Vamos, pero que... Sí, ganó... Hizo doblete ese año el juvenil. Hizo doblete, sí, sí. Sí, es verdad. A ver... Es que hay un momento que el Atlético en los 90 tiene a Joseba Echeverría, a Juren Guerrero, a Uzay, ¿no? A Esquerro, Uzay, alquiza... Es que tiene cojones, ¿eh? Sí, sí, sí. Creo que... ...mó contra el Jerez, creo. En Copa. Ah, en la Copa. En la Copa, ¿no? Sí, en Jerez. Sí, sí, fue en la Copa. Que la estrella del Jerez, bueno, el Cerex, era Mesa, aquel medio jubilado, chepado del Sporting. Sí. Por final de... Hizo un partido en San Mamé. ¡Fua! Sí, a ver que la... Pues mirad, escucharos, os digo los 11 del Atlético y del Betis, del Atlético, fueron Gorbea, Ruiz Ochoa, Larinoa, Chuchi, Caranca, Lambea, Edu Martínez, Andrés Martínez, Cortina, Huegun y Julen Guerrero. Y del Betis, José, eran... A ver, ¿dónde está el Betis? Ruiz, Bernal, Aurelio, Kiko, Belénes, Pedro Pablo, Gordillo, Cipri, Jesús, Pérez y Gallego. No, esto no es el que yo te digo. Que hubo un momento que se juntaron en el Betis. No, pero del equipo del Atlético, me parece que 7 u 8 jugadores jugaron en primera división. Claro, sí, 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 sí. 7 u 8 jugadores de esa alineación del Atlético de ese año, jugaron en primera división. Unos con mayor, otros con menor fortuna, ¿no? Sí, 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 supongo. Pero Ruiz Ochoa jugó en primera división. Sí, hombre, y Chuchi. Chuchi fue titular en el 5-0 de Turín, el 5-1 de Turín, perdón. Chuchi jugó en varios partidos, no hay alguno más que ha dicho Price, sí, 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 ¿qué fue al Betis? Está Caranca, ¿no? Está Yule, está Miguel, sí, sí, sí. Y en el caso de Caracas, pues internacional también, o sea, estamos hablando de gente con peso, ¿no? Desde de vez en cuando, pues te sale una camada de estas y, claro, te sales. Y el entrenador era Borortu, era aquí el juvenil. Bueno, pues nada, pues vamos a pasar a contaros un poco la segunda etapa, que como he dicho al principio, pues va a comprender, pues la etapa de Luis Fernández en el banquillo. El Athletic venía de dos años malos con respecto a la Liga y la llegada del técnico francés en la 96-97 aportó una cierta tranquilidad y estabilidad al equipo. Como ya venía siendo habitual desde hace unos años, Yulen seguía estando presente en la alineación titular, que estaba formada por Valencia, Larraínza, Larra Zaval, Caranca, Yulen Guerrero, Alquiza, Urrutia, José Mari, Siganda, Urzais y Joseba Echeverría. Esa temporada, el equipo mejora la clasificación y en este primer año de Luis Fernández, el Athletic termina la sexta posición con 64 puntos. Con respecto a Yulen, esa temporada juega 43 partidos, en los que marca 16 goles, con un par de dobletes, en un Athletic 5, Hércules 0, y un Athletic 2, Compostela 2, y un Hat-Trick en un Athletic 6, Logroñi 0. La siguiente temporada, la del centenario, el Athletic logra su mejor clasificación en toda la década de los 90, ya que alcanza el subcampeonato de liga con 65 puntos. Ese año, Yulen Guerrero sigue siendo una habitual en la alineación, la cual estaba formada por Imanuela Echeverría, Larrainsar, Larra Zaval, Carlos García, Roberto Ríos, Alcorta, Alquiza, Urrutia, Yulen Guerrero, Joseba Echeverría y Ursaiz. Y juega un total de 33 partidos, marcando 8 goles, con un doblete, en un Compostela 1-4. Con respecto a la siguiente temporada, la 98-99, la clasificación de los bilbaínos, tuvo un pequeño retroceso, terminando en la octava posición con 60 puntos. Esa temporada, Yulen juega 46 partidos, anotando 12 goles. Y es una temporada en la que se produce su debut en la Liga de Campeones, el cual tuvo lugar el 12 de agosto de 1998, en la ronda de clasificación en el estadio de Rundt-Erdersen, con derota por 2-1 ante el Dinamo Tbilisi, con tantos Levan, Levan con Meriki, y Levan con Slivenly, perdón por mi pronunciación, por parte de los georgianos. Y con el gol de Imas para el Athletic. En esa misma competición, Yulen marcó su primer tanto en Liga de Campeones, que fue el 4 de noviembre del 98, en Dele Alpi, en un Juventus 1, Athletic 1, correspondiente a la Liga de Grupo. Menudo robo, menudo robo ese partido. Donde los goles fueron del Athletic, porque además del tanto de Yulen Guerrero, un gol de Láser en propia puerta, pues hizo el 1-1 definitivo. De hecho, hay que decir que sería el último tanto de Yulen Guerrero con el Athletic en competición europea. Y a temporada 99-2000, la última de Luis Fernández, el equipo acaba en una situación muy irregular en la Liga, ya que termina en la undécima posición con 11 puntos. Yulen Guerrero seguía estando en la alineación titular, que está formado por Imanuele Echeverría, La Cruz, Alcorta, Carlos García, Ferreira, Felipe, Yulen Guerrero, Urrutia, Alquiza, Joseba Echeverría y Urzaiz. Y esa temporada en Yulen jugó 36 encuentros parcando 6 goles. Y bueno, y ahora voy a empezar por Javi. Javi, cuéntanos un poco esta etapa de Yulen Guerrero con Luis Fernández en el banquillo. Bueno, pues en esta etapa todavía para mí seguía siendo un muy buen jugador. Había perdido ya un poquito, pero bueno, pero es verdad que ya un año ya se lesionó. Yo me acuerdo y jugó una temporada 29 partidos en Liga y seguía metiendo 8 goles. La anterior, que creo que es la de la que quedamos sextos, que nos clasificó con gol de ELA contra el Deportivo la última jornada, metió 15 golazos en Liga y la siguiente metió 9 todavía. O sea, que todavía seguía siendo para mí un muy buen jugador, sobre todo cuando jugaba toda la temporada delantera, si no estaba y si no. Pero ya a partir de la 99-2000 a mí ya para mí ya ahí sí que... O sea, todavía está esta época que hemos citado, que citas ahora, sin ser el excelso del principio, seguía siendo muy bueno. Ya te digo, porque meter 15 goles, 15 goles siendo segundo delantero me hizo una barbaridad. Meter 9, 10, 8, pero ya a partir de ahí sí que es verdad. El 2000 ya, 1999-2000, para mí yo recuerdo ahí ya pegó el bajón. Todavía era bueno, había perdido un poquito ya de físico, pero vamos, le daba todavía para ser prácticamente titular siempre y hacerlo bastante bien. Y eso, y luego pues ya hablaremos sobre todo de la tercera parte más de la etapa ya del bajón físico mental, yo creo también porque él no se veía muy bien. Pero vamos, hasta ahora yo hasta aquí, digamos hasta el 99-2000, para mí esos 7-8 años que estuvo Julen, para mí es un jugadorazo tremendo. Vale. Bueno, José, cuéntanos un poco esta segunda etapa de Julen. Yo retomo lo que he dicho antes sobre Jürgen, que si la caída o la llegada de Julen justo en ese esquema, de cómo al principio con este, con el machote, se beneficia porque el equipo ponía el Athletic de principios con Luis Fernández, jugaba con la defensa muy adelantada, cerrando Roberto Ríos, no te lo pierdas, encajamos en ocasiones algunos goles bastante ridículos porque este hombre era muy grande para jugar ahí, este país le pinchan el Betis como un centro campista internacional y Luis Fernández lo coloca de cierre, o sea, con tres defensas. Entonces, digamos que esa primera época cuando marca más goles Julen con... Es porque también el equipo juega mucho más atrevido, mucho más arriba, presiona más arriba, y Julen se beneficia. ¿Qué es lo que ocurre cuando Luis Fernández de alguna forma pierde seguridad en el equipo, en el sistema? Se empieza a jugar de otra manera, por eso también Julen se ve perjudicado con el resto de delanteros y es que recordaréis, si no recordáis, seguramente ahora os sonará, sobre todo a Javi, estoy seguro, por la edad, digo, que la segunda etapa de Luis Fernández era mucho balonazo de Imanol, Echeverría, buscando a la peinada de Urzai. Sí, sí. Y la segunda jugada que la verdad es que daba frutos, pero evidentemente no era el tipo de fútbol que le podía beneficiar más, ya que estamos hablando de él, que le podía beneficiar más a Julen Guerrero. Se beneficia mucho más, por ejemplo, a Echeverría. José, cambió mucho la forma de jugar Luis Fernández de la segunda temporada a la primera. La primera era toda alegría, era todo... creo que perdió confianza a lo mejor en lo que tenía, no lo sé, ¿no? Hubo un cambio bastante grande a la hora de... Fue una involución. Entonces, se jugaba mucho el balón de Imanol Echeverría, que tenía una pierna acojonante, ese tío, como le pegaba la pelota, el portero, y el que se beneficiaba era el más rápido del equipo, en este caso, que era Joseba, ¿no? Joseba Echeverría, porque las peinadas de Urzai eran muy buenas y luego la velocidad era el deporte de Joseba, pues provocaba faltas, penaltis, goles, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Como eso empieza a darle réditos a Luis Fernández y es, de alguna manera, el equipo se acomoda a eso, pues, evidentemente, el media punta se ve perjudicado, porque no la huele, pasa mucho balón por encima de él, No tiene tanta opción de balón. Y claro, eso va en detrimento. Y coincido con lo de Javi y claro, empieza a ocurrir el fenómeno este de que no solo le pasa a Julen Guerrero, le pasa a muchos jugadores. Empieza un declive y ¿dónde nace el crecimiento de un futbolista? En la autocrítica. Y yo ahí, ese lunar sí lo tiene Julen. Yo no recuerdo en la carrera de Julen una sola autocrítica, ni una sola. Entonces, luego pondré un ejemplo claro para que se me entienda. Yo he sido, no sé si se puede decir Julen Guerréfilo o algo así. O sea, a mí, mis amigos que no eran del Atlético, o sea, andaluz, estaba rodeado de gente pues de otro equipo, claro. La mayoría de los dos de siempre. Y cuando me veían a aparecer, después de marcar Julen, se iban. O sea, cuando Julen marcaba un gol y ganaba el Atlético, automáticamente hoy no se habla de fútbol porque no se hablaba de fútbol, se hablaba de Julen Guerrero, punto. Hasta ese punto llegué yo, hasta esa instancia. Pero a mí me empieza a decepcionar y luego también hay determinadas decisiones por parte del director deportivo, del entrenador o de quien sea, no sé exactamente de quién. Toda aquella historia de darle el brazalete sin tener la antigüedad adecuada y todo eso creo que le perjudicó. Es aportarle presión a un futbolista que no tiene por qué tenerla. Entonces, no sé, puedo crear, pero sí recuerdo de forma triste también, a mí me proporciona más tristeza que otra cosa. Hay gente que se enfada con los jugadores y a mí me tristeza ver que se pueda perder el talento de un futbolista o lo que sea, en parte, porque tiene un entrenador como Luis Fernández en la segunda etapa que se dedica a pegar balonazos estilo garitano, ni sin ir más lejos. y que luego el jugador no crezca, sea incapaz de adaptarse a su edad, al cambio de juego, al cambio del fútbol, a todo en general, no se adapta. Julen Guerrero no se adapta, se queda como que es, como explica, un poco me haría un símil, pues como por ejemplo cuando las viejas estrellas estas que vemos en las películas, cuando ponen una película esta de Hollywood que la vieja estrella que tiene ya 50 años y quiere seguir haciendo películas de joven, y un poco ahí lo veía, este chico se ha estancado y cree que como es la estrella con eso basta y no basta, hay que moverse, hay que reciclarse, hay que funcionar de otra manera, si no huele el balón pues tienes que hacerlo de otra manera o tienes que ir tú también a buscarlo, es un poco así, y es la parte donde empieza para mí la oscuridad del personaje, la oscuridad de la trayectoria de Julen Guerrero empieza ahí con un declive importante y sobre todo a nivel mediático, es decir, la utilización luego de los medios que tuvo para mí no fue correcta, nunca ha sido correcta en muchos sentidos, y eso lo vamos a ver ahora después cuando sigas tú con la siguiente etapa. Sí, sí, sí. Bueno, pues vamos a pasar a la tercera y lo que fue la última etapa de Julen, que como he dicho es la 2000-2001 con Checho Rojo hasta la 2005-2006 con Vendil Ibar Javier Clemente. Después de los años Luis Fernández se afrontaba la temporada 2000-2001 con Checho Rojo en el banquillo de los Bilbaínos. Otro año más, Julen Guerrero formaba parte de la alineación oficial, la cual la componía La Fuente, La Reinser, La Reinser, La Cruz, Óscar Ravales, Julen Guerrero, Orbeis, Felipe, Urzaiz, Josep Echeverría y Esquerro. La trayectoria del Athletic esa temporada fue bastante negativa ya que acabó en la duodécima posición con 43 puntos. Esa temporada Julen Guerrero jugó 29 encuentros marcando 4 goles en los que los dos los marcó en un Athletic 4 en Rayo Vallecano 2. La temporada 2001-2002 significó el regreso del alemán Joven Henkers al banquillo Bilbaínos y es una temporada en la que por primera vez Julen Guerrero ya no es un habitual de la alineación. Ese año el equipo lo formaba La Fuente, Javi González, Larrazábal Oscar Vález, La Cruz, Alquiza, Tico, Yeste, Urbáis, Urzáis y Echeverría. Esa temporada el Athletic acabó en la novena posición con 53 puntos y Julen jugó 26 partidos anotando 7 goles. En la temporada 2002-2003 por segundo año consecutivo la alineación titular no contaba con la presencia de Julen Guerrero. un equipo que lo conformaban Aranzubía, Javi González, Telorno, Caranca, La Cruz, Alquiza, Gurpegui y Este, Joseba Echeverría, Urzáis y Esquerro. En cuanto a la clasificación el equipo subió unas pocas posiciones con respecto al año anterior acabando en la séptima posición con 55 puntos y esa temporada Julen Guerrero jugó 16 partidos marcando tan solo dos goles. En esa temporada Julen marcó su último gol en Copa que fue el 6 de noviembre del 2002 en 16 avos de final a partido único en un Real Unión 2 Athletic 1 un encuentro donde los tantos fueron de Zuccia y de Echari. La siguiente temporada la 2003-2004 marca el debut en el banquillo del Athletic de Ernesto Valverde. Esa temporada el equipo titular lo formaba Aranzuría Iraora Del Horno Caranca Luis Prieto Gurpegui Tito digo Tico Yeste Joseba Echeverría Urzáis y Esquerro. Es una temporada en la que el equipo recupera las sensaciones perdidas anteriormente y logran quinto puesto con 56 puntos lo que le permite jugar la Copa de la UEFA y Julen jugó 14 partidos marcando tan solo un gol. La temporada 2004-2005 la segunda y última de Valverde en el banquillo no sería la última etapa de Valverde en el club en Bilbaíno es otra temporada con Julen Guerrero en el banquillo de los suplentes un Atlético que estaba formado de Aranzubía Iraola Del Horno Murillo Luis Prieto Orbais Gurpegui Jeste Esquerro Joseba Echeverría y Ursa En esa temporada el equipo acabó en la novena posición con 51 puntos y esa temporada el Atlético logró la clasificación a la Copa Intertoto Esa temporada Julen jugó su último encuentro europeo que fue el 16 de diciembre de 2004 en el histórico estándar Elija 1 Atlético 7 en el estadio Maurice Dufrance correspondiente momentito que se me ha ido esto el rato Sí era fase de grupos era la liguilla de clasificación vale correspondiente a la liguilla de grupos un encuentro en el que el gol del estándar fue de Oguchi Ongiu y los goles del Atlético fueron de Esquerro en triple ocasión Iraola Del Horno Jeste y Echeverría y en esa temporada Julen Guerrero jugó 18 partidos marcando tres goles Esa temporada Julen marcó su último gol en liga que fue el 24 de abril de 2005 en un Atlético 1 Sevilla 3 donde los goles del Sevilla fueron de Batista en la ocasión y Jesús Navas y la temporada 2005-2006 fue una temporada muy delicada ya que estuvo marcada por la inestabilidad en el banquillo porque empezó con Mendy Libar y terminó con Javier Clemente el equipo titular lo formaba La Fuente Iraola Casas Luis Prieto La Cruz Murillo Orbaix Jeste Gurpegui Joseba Echeverría y Urzaiz esa temporada el Atlético terminó en la 12ª posición con 45 puntos y esa temporada Julen jugó 21 partidos hay que destacar que esa temporada jugó sus últimos encuentros de Liga y de Copa el último partido de Copa de Julen Guerrero fue la ida de los octavos de final el 3 de enero de 2006 en la Catedral por derrota por 0-1 ante Real Madrid con gol de David Beckham y el último encuentro de Liga que jugó Julen Guerrero fue el 20 de mayo de 2006 también en la Catedral convirtió por 3-1 ante el Barcelona donde los goles del Atlético fueron de Iraola y de Felipe y el gol del Barcelona fue de Eto porque el 3-1 se produjo por un gol en contra en propia puerta de Oleger y finalmente el 11 de julio de 2006 Julen Guerrero anunció en rueda de prensa su retirada del fútbol así que bueno José tú hicieras esta tercera etapa de Julen Guerrero vamos a ver aquí viene la parte delicada pongo como ejemplo jugadores que evolucionan que son coetáneos o forman parte dentro de la carrera de Julen Guerrero fíjate que acabas de decir que deja de jugar muchos partidos y el entrenador uno de los entrenadores con los que prácticamente no juega es con Javier Clemente que lo llevó a dos mundiales fijaros el declive del futbolista cuando el entrenador que probablemente como seleccionador haya confiado más en él no cuenta con él en una situación además apurada porque cuando Javier Clemente llega después de Mendy Liga pues el Atletic no anda bien ¿qué es lo que ocurre con jugadores coetáneos tipo Luis Enrique tipo Alquiza de Julen Guerrero que son de la misma época Alquiza era un media punta con bastante gol en la real cuando en el Atletic no puede realizar esa función por lo que sea o porque hay otro jugador mejor caso Julen o porque por lo que sea es capaz de reciclarse de dar un paso atrás y de convertirse en un pivote defensivo con tanta capacidad y tanta calidad que llega internacional y además en su debut Alquiza como internacional con España marca un golazo a Rusia si mal no recuerdo aparece Tico yo vi un partido de Tico en Málaga que íbamos perdiendo 3 a 1 y que acabamos ganando 3 a 4 con goles de gente tan extraña como la Cruz y al Corta pero es que vi a Tico comerse absolutamente a todo el centro del campo del Málaga o sea era brutal no se me olvidará pero el chaval llevaba el corte de pelo militar iba al 1 porque estaba haciendo la MIRI y estaba no sé si estaba de permiso o le permitían jugar no sé cómo era aquello Luis Enrique era un delantero que pierde gol pierde velocidad y se convierte en carrilero y acaba jugando muchos partidos de carrilero incluso en la selección española acaba jugando de carrilero Julen Guerrero pierde velocidad pierde llegada pierde gol y es incapaz o no puede o mental o físicamente o o porque ha estado quizá demasiado tiempo oyendo los cantos de si nada de la gente diciendo lo bueno que eres que eso el halago ya sabemos todos que debilita y este chico este jugador bueno este hombre ya porque ya no es ya no es un recién llegado a la élite es un tío que ha jugado mundiales que ha jugado un europeo que ha estado en Europa que ha marcado muchísimos goles no tiene la capacidad de dar un paso atrás y de decir dónde cuál es mi sitio qué tengo que hacer para conseguir ese sitio y sin embargo en vez de hacer eso empezamos a ver al hermano en tertulias televisivas y radiofónicas hablar de lo que han hecho con su hermano de lo que están haciendo de que algún día lo contarán y todo eso algo que nunca desmiente por lo tanto todos pensamos hay que ser muy tontos para no darse cuenta que está detrás porque si si alguien sale hablando así de mí y yo no estoy de acuerdo con lo que está diciendo o no es mi idea de lo que está ocurriendo en ese momento con mi vida futbolística primero lo corto a él aparte en petit comité y luego hago algún tipo de declaración sin embargo ocurre lo contrario salen periodistas de Madrid diciendo que qué ha pasado con Julen se habla del clan Navarro y no lo único que pasó es que llega Tico y se sale se sale jugando en media punta se sale jugando en medio centro y se sale ¿por qué? porque ha cambiado el fútbol otra vez y te pasa jugadores como le va a pasar a otro en esta época que te pasan por la derecha como le ha pasado a Núñez con Vivian que se lo ha comido por patatas y nadie habla de que haya un clan en contra de Núñez ¿verdad que no? simplemente es que hay otro mejor cambian los sistemas cambian el fútbol y tú te quedas mirando el foco porque eres la estrella y el ego de Julen el ego propiciado por todo ese halago el ego te puede imposibilitar dar ese paso atrás porque hay que ser muy modesto y muy tal para decir tipo Alquiza voy a dar un paso atrás voy a reconvertirme voy a trabajar como un cabrón aquí en el medio del campo voy a robar balones y se convierte en internacional entonces y eso lo he visto yo y estaba comentando antes de empezar el programa se lo estaba comentando a Javi yo estuve en un Málaga 3 Atletic 0 que Julen sale en el segundo tiempo con Genke que yo de hecho estaba al lado justo a 3 metros del banquillo del Atletic y a mí se me caía el alma a los pies cuando vi a Julen en el banquillo pero es que se me cayó más todavía cuando lo vi en el campo un jugador absolutamente sobrepasado que no llegaba a ningún balón a tiempo que hizo cuatro faltas de tarjeta clarísimas le sacaron una y no lo echaron a la calle ese partido pues probablemente porque ya iban 2-0 o 3-0 y también por su nombre porque evidentemente es un jugador internacional con mucho nombre y a lo mejor el árbitro se corta más de echar a Julen que de echar a Felipe Gurentes eso también pasa nos pasa con otro equipo a nosotros también cuando nos enfrentamos a otro equipo y veo el declive y me doy cuenta de que no hay clan navarro de que no hay un complot y de que no hay manta ninguna de las que tirar porque han pasado 25 años y nadie ha tirado de ninguna manta porque la manta no existía y no había nada debajo nadie le había quitado el bocadillo nadie le había quitado la nubia y nadie había pasado simplemente creo que Julen fue incapaz de adaptarse a lo que venía y se quedó pensando que era la estrella del equipo y ahí se quedó pero la estrella del equipo si no evoluciona si no mejoras tu papel en el campo si no haces otras cosas les he puesto el ejemplo de Luis Enrique era un delantero que jugaba en el Sporting delantero en el Madrid delantero en el Barcelona delantero y termina jugando de carrilero largo es decir termina siendo un del horno está que buena idea entonces eso es la capacidad o no que puede tener un momento determinado un profesional sea de fútbol de baloncesto o de fútbol americano o lo que sea para vislumbrar que su carrera se ha acabado como media punta o que el fútbol ya no permite a ese jugador aparecer tanto por lo que sea y tiene que convertirse en un medio centro o tiene que convertirse para esto saber ¿no? o en un delantero centro que tanto me da pero fue incapaz y esa ese sí es el debe y sobre todo la campaña mediática que se desata que no era buena para el Atleti lo cual si tú dices que quieres tanto al Atleti y al mismo tiempo tu hermano está saliendo en todos los periódicos en todas las emisoras posibles a vida y por haber hablando de lo mal que lo han hecho contigo pues tanto no querrá a tu club porque eso beneficia no beneficia al Atleti creo yo y puso en el disparadero a Tico puso en el disparadero a Urugia puso en el disparadero a Garitano etcétera Garitano jugador etcétera etcétera para mí no tenía sentido ninguno y que me habla de una persona con un ego desmesurado ni más ni menos y esa es la parte gris la parte oscura de un Julen Guerrero que fue una supernova y todos sabemos lo que ocurre con la supernova que dan mucha luz durante un tiempo muy corto que es espectacular y que luego desaparece con la misma virulencia eso es lo que tenía que decir y sé que mucha gente no va a estar de acuerdo y otros que sí porque ahí está la hemeroteca para tirar de todas las conversaciones a vida y por ave todos los artículos que se han colgado hablando de la persecución a Julen Guerrero y luego yo lo vi en el campo y repito a 10 metros del banquillo del Atleti llegué y llegué incluso a increpar a Heinke cuando salió porque no jugaba Julen lo reconozco y dije pero cómo no sacas a Julen me cago en la hostia en fin lo típico siendo admirado también de Ju ojo y claro cuando sale Julen para intentar tapar un poco el desaguisado que estaba ocurriendo pues veo que es un jugador que está pues no lo sé pues como como Ibai ese partido vía Julen exactamente que he visto exactamente igual que hemos visto a Ibai para que os hagáis una idea os hagáis una idea exactamente igual que hemos visto a Ibai cuando ha aparecido en estos partidos con Garitano y posteriormente con Marcelino los que jugan esa es la parte desagradable la parte que y yo ya cuando veo debates sobre Julen Guerrero paso por encima y no entro porque no tiene sentido todo lo que salió su hermano etcétera hablando y sus medios la gente que tenía alrededor su corte de admiradores o de gente que que de alguna forma le daban jabón eso para mí el Athletic está por encima de Julen de Iribar de Sarra y de cualquiera y eso como no beneficia al Athletic pues es impropio de un jugador que dice que ama al Athletic y hasta aquí puedo leer que antes que dé el paso a Javi José te quería preguntar a ver ya sé que son épocas diferentes son situaciones futbolísticas diferentes y que incluso seguramente sean futbolistas diferentes pero para ti quien se portó peor de los dos con el Athletic dentro de la situación de cada uno el propio Julen Guerrero o Manos Arabia hombre es que claro es difícil responder por una razón muy sencilla porque el tema Sarabia viene por un conflicto directo con un entrenador Julen no tiene un conflicto con entrenadores tiene un conflicto consigo mismo y con su forma física o con la forma de ver el fútbol o con un estancamiento Sarabia sale del Athletic porque está enfadado porque Javier Clemente le pedía que currara más ni más ni menos Sarabia decía que no currara más porque él metía goles Sarabia se va al Logroñez y hace 14 goles en una temporada en un Logroñez porque la diferencia es brutal y luego sí que me sí que me enfade con Julen cuando su último gol en Liga contra el Sevilla que lo mete al final del partido con 1-3 y habiendo pitos se levanta la camiseta para enseñar el gol 100 o algo así que ponía es que eso habla de un ego importante es que no estoy seguro si el gol 100 es contra el Sevilla yo creo que incluso hay un Athletic 1 al Bacete 4 o algo así es una burrada y creo que Julen marca su gol 100 en ese partido es que hablo de memoria y se levanta la camiseta cuando es el 1-4 el 1-3 una cosa así celebrando un gol que no celebró nadie solo él y llevaba preparada la camiseta debajo o sea pues eso habla mucho del ego a lo que iba antes y sé que me van a dar por esto pero es que lo he vivido y me puede engañar mucho sentido me puede engañar pero de la vista no en cuanto al conflicto es diferente Saravia tiene un conflicto directo con un entrenador que le pide que haga unas cosas que él no está dispuesto a hacer mientras que Julen Guerrero no puede hacerlas uno no quiere otro no puede sí está claro o sea al final son situaciones diferentes esperamos estoy de acuerdo también es diferente es decir Saravia es un es un goleador nato Julen es un llegador que tiene gol pero Saravia en un equipo que le hubiera filtrado mucho balones hubiera sido un super bueno fue un crack había sido un tío de 30 goles la diferencia es importante para mí Saravia era mucho más futbolista que Julen Guerrero yo como no le vi jugar no puedo dar mi opinión sobre el goleador Saravia es igual que yo era futbolista superlativo te lo digo en serio Saravia era marcaba la diferencia en un campo sí 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 oye por cierto y ahora te doy el paso Javi y por qué ¿por qué la apodaba la Pantera Rosa? por la manera de correr ah ya porque no has visto que la Pantera Rosa andaba como deslizando pues el tío parecía que era andaba como de puntilla no se le veía mucho y tal hay una anécdota con Saravia riquísima una anécdota que no voy a olvidar el resto de mi vida hay un Atleti Barcelona con Elenio Herrera en el banquillo culé y mientras todos los periodistas están hablando pues lo típico de la estrella de cada equipo Elenio Herrera va y dice ¿juega a Saravia? y la gente dice ¿qué? pues Saravia acaba de llegar que viene del Baracal y tal vale no parece que le cascó tres goles ese día al Barcelona Saravia en un 4-1 Elenio Herrera creo que sabía algo de esto ¿no? sí sí fíjate la dimensión también es verdad recuerdo unas declaraciones de Maceda que fue Mister del Sporting en un Sporting 1 Athletic 2 que dice ¿cuál ha sido la diferencia para ti Maceda? dice pues la diferencia es que ellos tienen a Julen y nosotros no hay que ser justo también con con la figura de Julen ¿no? son cosas que se quedan ahí marcadas que uno nunca olvida ¿no? sí está claro son cosas que al final quedan en el recuerdo de cada uno de nosotros muy bien José bueno Javi ya está ya ya te toca tu turno ya contamos un poco de la tercera etapa de Julen en el Athletic bueno la etapa del declive ¿no? yo creo que bueno como esto de lo último que ha dicho José así de todo el tema este de egos de decir no decir yo aquí pienso diferente a él pero no no me baso en datos es que no hay datos para ni una cosa ni para la otra entonces cada uno cree y esto cree lo que quiere creer y yo quiero creer que pero Javi pero perdona Javi tú viviste todas esas excursiones que hacía Chefe a Telebilbao a Correo no pero es que Chefe Chefe estaba en Telebilbao trabajó en Telebilbao tres o cuatro años estuvo trabajaba allí es que salía muchísimo hablando de lo que le estaban haciendo a su hermano o sea y jamás salió de mentir eso no no lo desmentía pero tampoco creas tú que se mentía demasiado bueno que es que Teodio tampoco lo veía mucho el programa ese yo sé que trabajaba ahí lo veía a veces alguna vez otra vez no bueno tampoco el problema es que eso traspasó fronteras debido precisamente a lo que estamos comentando que tú has dicho muy bien también que tenía el foco puesto que nos metió otra vez un poco delante de los medios en prime time y qué es lo que ocurre pues que la repercusión llega a Madrid y llega al Marca llega al As y había determinados columnistas que cíclicamente qué pasó con Julen qué ha pasado qué está pasando con Julen entonces jamás salió Julen a desmentir que no ocurría nada jamás entonces eso está diciendo que el que calla asiente yo creo que algo pasó lo que tampoco voy a decir es eso que se decía de Clan Navarro yo nunca he dicho eso yo lo que sé es que algo pasó porque el día que él se retira no es normal recién empezaba una pretemporada así de repente o sea yo algo para mí algo pasó igual que hay gente que decís que no y no hay o sea yo algo para mí algo pasó y algo desagradable porque no es manera de terminar en un club de la manera que terminó en la rueda de prensa pero también creo que aunque algo pasara quería ligarlo con lo que estaba diciendo ya comenzó el declive en esta tercera etapa y yo creo que más que el declive físico que es verdad que ya se rompió el menisco me acuerdo que en un partido se rompió el menisco ahí como casi sin hacer nada en el centro del campo ya alguna lesión tal ya venía de antes el menisco ahí quiero decir pero vamos ya yo creo que ya lo que peor aceptó o sea lo que peor yo voy a Julen es mentalmente mentalmente no jugar él no se adaptó a no se adaptó a no jugar a que un entrenador no contara con él eso es eso es y como no se adaptó a que los entrenadores no contaran con él se fue viniendo abajo 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 y hay que reconocer que había veces a mí había veces que era un alma en pena había veces luego yo sí es verdad que siempre pensé incluso hasta el día que se retiró que algo más no digo que jugara mucho pero algo más para ratitos le podían aprovechar pero es decir porque habéis dicho que en una temporada en liga ha dicho 16 partidos 17, 15 yo creo que todavía sigue siendo un jugador que con cierto olfato todo el gol le podías a veces sacar pero es verdad que ya no no sé fue una cosa muy rara desde el 2000 2001 así es que yo no sé no sé es que fue un bajón yo me pegué un viaje a Sevilla para ver un España-Bérgica solo porque jugaba Julen también el partido de España-Bérgica me importaba un carajo no porque fuera España fuera a Bérgica sino porque el partido era un partido de grupo de clasificación pero yo quería ver jugar a Julen en la selección y marcó el gol quedaron 1-1 y fue Julen el que marcó es decir mi admiración por Julen llegaba a eso pero cuanto más mira una persona si eres neutral luego cuando cuando cae en ese tipo de tópicos de no tener esa autocrítica de echarle la culpa a todo el mundo y sobre todo de callar porque el problema para mí de Julen es que pecó muchísimo de omisión mucho jamás dijo nada la gente lo toma como una virtud pero yo lo tomo como un defecto cuando en un momento determinado es incapaz de dar un paso al frente y decir no aquí no pasa nada lo único que ocurre es que hay otros compañeros que lo están haciendo bien que eso lo vemos a diario en cualquier equipo ¿no? sí 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 le pregunta ¿por qué no juega? porque hay otro que está mejor no pasa nada sí pero Julen nunca ha dicho nunca ha dicho nada malo del atleti tampoco yo he escuchado muchísimas veces no dice ni es que no dice ni sí ni no no dice nada sí es que no dice nada Julen es un tío que cuando le hacen una entrevista le hizo una entrevista a este de hinchabilo ahí no lo han hecho yo hace poco lo escuché en una radio en un programa nocturno que estuve ahí un rato hablando y le preguntaba es que él no dice tampoco nada especial ni para adelante ni para atrás es bastante soso el chaval se le nota que no a ver a mí me recuerda no tiene me recuerda mucho en su forma de ser así como muy tímido como muy así como mucho a Llorente como que a veces les entrevista y no dicen nada o sea como que hablan y tampoco dicen demasiado pero bueno a mí me parece que Julen es más tímido y Llorente es más bobo o sea es la diferencia brutal no yo es que creo yo es que creo que es otro tema que aquí estará aquí estará la gente en contra mí yo creo que Llorente es hasta demasiado buena persona me da la sensación me parece que es hasta demasiado buena cortito porque le he leído le he leído cosas a Llorente de corto vamos a ser claros sí bueno a ver sí eso ah vale pero tonto sí sí me dices corto sí 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 a mí me parece cortito sí da la sensación de ser como un poco cortillo sí así hablamos Llorente cuando sales del Atlético va y suelta la siguiente frase y ahora tú me dirás si es corto o no es corta una persona que suelta eso dice el Atleti el Atleti le hace una oferta me parece que es de 5 millones 400 sí rechazable sí sí el Atleti me ha hecho una oferta irrechazable quiere decir que estás aceptando esa oferta porque no la puedes rechazar ¿no? sino no y a la semana siguiente se va fíjate si es bobo sí 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 yo lo tengo pero yo es que siempre lo tengo más metido en el saco de su bizarreta de subi ese tipo de personalidad que no le gusta decir una palabra malta que otra y eso hasta ahí bien ahora para mí el pecado de Julen insisto es cuando hay toda y ojo que Julen le concede una entrevista a un columnista de no sé si de A o de Marca que ahora no sé si es Brotón Brotón puede ser puede ser que le dice Julen a Brotón algún día contaré lo que me pasó como si realmente hubiera ocurrido algo pero que no claro si tú dices eso mientras estás dentro del equipo tus compañeros quieres que te miren bien es decir si yo estoy en el Atlético y viene un tío con 20 años como Tico te mete tres chicharrazos juega de medio centro sin una vez juega su puta vida en medio centro y se sale tanto como que llega de hecho llega a Internacional Tico y Alquiza jugando en posiciones que no son las suyas es decir eso me habla de dos tíos con una personalidad y con unos cojones de dar paso adelante y de comerse lo que haya por delante muy diferente a lo que hace el otro ese para mí el debe o sea si tú lo pones en una balanza eso entonces lo normal en mi caso si yo hubiera sido Julen no hablo de su personalidad porque no la tengo pero mi personalidad hubiera dicho es que Tico lo está haciendo muy bien y no pasa nada que es lo que hace cuando tú dices eso de un compañero tú mismo te provocas la mejora porque eso lleva implícito una autocrítica quiere decir alguien lo está haciendo mejor pues yo tengo que mejorar a este para jugar pero no te pones a hablar de problemas extradeportivos o dejas que hablen de problemas extradeportivos cuando realmente estamos viendo un Athletic que porque atrás fallábamos pero del centro del campo para el antebola vamos hablando de es que Rurzai es cheve Tico Alquiza era un equipo que tenía muchísimo gol muchísimo disparo a portería y que jugaba muy bien al fútbol lo que pasa es que teníamos atrás las la la las y ahí las cagábamos era la defensa de la la y si estamos cantando con el la 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 teníamos la raíza la raza la cruz y la fuente joder casi nada si claro entonces que ocurre pues que era justo lo contrario de lo que tenemos ahora allí nos sobraba gol pero no teníamos ese Athletic fíjate la alineación que estoy diciendo meter a Tico Alquiza en el medio campo con esos tres arriba la incorporación que llegaba de Jeste ya por detrás de Juvenil con una defensa medio que es un equipo para aspirar casi a ganar la liga es que cuántos cuántos goles garantizaba Joseba una docenita 10-12 Pursay una decenita también 10-12 ¿no? Esquerro viniendo atrás te metía 8-9-10 y creo que la mejor temporada metió 14-15 y luego te viene Jeste aparece del horno o sea va apareciendo gente que llegan a internacionales coño pero claro atrás teníamos un solar sí la verdad es que el defensa eran más unos mantas entonces si tú tienes delante a Esquerro que era una puta moto moviéndose por toda la delantera porque te puede gustar más o menos la forma en que se fue y la marranada que mucha gente dice curiosamente cuando llega al Atletic no es una marranada a los Asuna ¿no? o de dónde viene de los Asuna o del Atletic como si tiene o del Mallorca no recuerdo creo que es de los Asuna creo cuando fichamos un jugador es cojonudo pero cuando se va es un sátrapa entonces este hombre se va del Atletic pero es que Esquerro era un jugador como la copa de un pino y es chévere que vamos a hablar y Urzai como ariete entonces claro si tiene y luego tiene a Tico y Alquiza que son jugadores que te están diciendo a ti que tú vas a tener que jugar ahí porque ya no hay ese puesto tan claro tan nítido de media punta y que te va a tener que sacrificar y que va a tener que jugar el primer stock y que va a tener que joder y no lo haces no mejoras pues sale ahí diciendo es que tengo unos compañeros que lo están haciendo fenomenal y eso de alguna forma te autoimplica a ti también en ese proyecto pero si sale sale tu hermano diciendo que hay una mano negra sale un periodista que tú le das una entrevista diciendo que algún día tirará de la manta etcétera etcétera pues cómo cómo se va a sentir el vestuario cómo comportaríais vosotros como compañeros de un tío que hace eso hombre muy bien muy bien no lo llevaríamos claro es que quisiera quisiera que hubierais visto la segunda parte que hace Tico en Málaga en un partido vamos perdiendo 3 a 1 es que yo he visto miles de partidos de fútbol he jugado unos 500 también y he visto pocos medios centros jugar un partido como jugaba aquel que era un nivel y un nivel chaval con 19 o 20 años que tenía coño si te viene un tío así y el otro está parado porque tiene problemas psicológicos o ha perdido el foco o ya no es el atractivo que tenía para los medios etcétera etcétera y te quedas ahí amigo pues te pasa el trolebus es que te pasa por encima sí está está claro bueno chicos voy a leer los comentarios que ha dejado a la gente en los foros que son son unos cuantos la verdad hay opiniones para todos los gustos Julen tiene muchísimo tirón es lógico marcó una época bueno a ver empieza vale aquí dice Pairo la aparición más fulgurante que recuerdo en el club pasó como un rayo por el filial y la pretemporada se hizo con un sitio porque el técnico titular Villabona había ido a las olimpiadas benditas olimpiadas visión de juego desplazamiento largo cambios de juego un caño en ambas piernas muy bien de cabeza además supuso la bandera de enganche de muchos jóvenes en el sant club que seguía en su travesía del desierto fue mucho más que un futbolista y el primer jugador mediático quizá que el club tuviese mucha más repercusión cayó en el ostracismo fruto quizás de su declive físico pero también de las envidias de un vestuario que no toleraba su aparición el odio africano que le tenía algún grupo de futbolistas insinuaban que era pareja de Juanjo Valencia incluso fue de lo más penoso de nuestra historia aún así aunque se prefiera alinear a figuras del nivel de Tico Jonan Joseba Arriaga o incluso Solabarrieta siempre tuvo el cariño de la grada aún dio un último servicio sacando un córner olímpico que acabó en penalti el balón había entrado cuando teníamos un pie y medio en segunda frente al Cádiz este sí que pudo elegir dónde jugar y eligió el Athletic así ha sido el trato que ha recibido por muchos filósofos entre comillas un grande de nuestra historia jugaba de media punta en alguna temporada marcó 18 goles en Liga igualito que los que hay ahora Dani Melo que le responde y que pone así mejor no sé a qué se estará refiriendo dice por aquí Jimmy Floyd un jugador por el que la gente pagaba una entrada por ir a ver una persona que arrastraba masas un ídolo totalmente identificado con el club que cumplía el sueño de todo niño nacido en Vizcaya y lo demostraba con amor a los colores así a bote pronto recuerdo un gol contra el Depor en Samames que nos metió en UEFA uno de cabeza en plancha contra el Tenerife o por ejemplo el 4-3 Osasuna en la mítica remontada que después de ir perdiendo 0-3 conseguíamos voltear y Julen saliendo al final desde el banquillo puso la guinda la catedral explotó fíjate si es injusto el fútbol y la visión que tenemos del partido que Julen sale toca la frita y la mete y entra al 4-4 perfecto el partido que se hace Jeste lesionado Jeste estaba tocado jugando infiltrado ese partido es de la hostia pero nos acordamos del cuarto gol de Julen y Jeste creo que metió 2 y metió un gol por la escuadra de falta directa tremendo pero es para que veáis como muchas veces la vitola de la estrella o del jugador que es que es referente de pronto el partido del 4-3 él marca el cuarto gol pero hasta llegar a ese cuarto gol el que hace un partido soberbio es Jeste entre otros ¿no? Sí entre otros Sigue perdona por haber interrumpido me mueve un poco este tipo de cosas porque parece que se pone el foco en alguien porque ha metido el último gol vale me parece muy bien pero es que ese partido además ese partido lo recuerdo con mucha amargura por temas personales vale hay una coincidencia de un fallecimiento de un familiar todos los días de foco bueno y termina Jimmy Floyd que dice el ídolo de los que empezamos a pisar en San Mames en los 90 y un icono de lo que significa sentimiento atlético vale y Jimmy Floyd también dice en otra respuesta bueno manda un enlace de YouTube de goles de Julen Guerrero con el Atletic vale dice Palkin un jugador que sin duda permanecerá siempre en el mejor once histórico del Atletic dice Xabala 76 cuando debutó recuerdo que mi Aita estaba y lo sin duda con Carlos García a Guerrero se le conocía de los últimos seis partidos del Bilbao Atletic pero es que antes la gente en general conocía a los del Bilbao Atletic a lo sumo ahora la gente conoce hasta el que debuta en el cadete fue una sorpresa para casi todos veníamos de cuatro años veníamos de cuatro años muy oscuros que venía cualquiera y te pintaba la cara y de repente tenías en tu equipo al más listo pero es que con diferencia aparte de visión de juego entrar desde atrás el foto de gol es que era listo de cojones sabía siempre dónde aparecer cuándo bajar a ayudar en construcción si meter más velocidad al juego ralentizarlo etc y era un depredador y era un depredador en los entrenos un ejercicio que hacían desentrar y rematar era el único que cuando se la paraban iba a remachar ese aspecto solo se lo vi a Duris de los últimos nueves en el 95 era después del Piero el mejor joven de Europa para el trofeo Bravo que se le daba entonces imaginaros a cuántos millones equivale eso dice Joseba Zulu con apenas 12-13 años ya era el terror de todos los campos de fútbol de Vizcaya no te digo más intentar pararlo era como intentar frenar un tren de mercancías el solito hizo rebedir a un club que estaba en la UCI vale continuo dice ahorrer Apertura a banda entrada al área y gol un crack luego no envidias ni leches dos factores lo marcaron A declive físico no se iba de nadie B los rivales tenían claro que poniendo un perro de presa sobre Julen se acaba el juego del Atletic y Julen no tenía gente de creación alrededor que le ayudara dice Mindundi el auténtico Rey León el mejor jugador salido de les ama en 50 años el tío que nunca se sabrá realmente lo que pasó con él sigue defendiendo a muerte al Atletic a su filosofía y lo que realmente es ser del Atletic vale dice Pyro que le responde a Sabal a 76 y dice bueno creo que están hablando del trofeo Bravo del 95 dice creo que el ganador no fue Pirlo sino Panucci una tomadura de pelo vale Goyena que le responde a Sabal a 76 y dice un buen detalle es el que comenta sobre lo de ir a rematar o remachar el balón una reacción instintiva de todo goleador muchos arrancan o van al balón cuando ven que se le ha escapado el balón al portado de las manos pero claro para entonces son muchos los jugadores que también se han dado cuenta de la jugada y lo que hay que hacer es llegar primero para empujar el balón estilo Raúl González dice Achis si se puede dar por condiciones y por deseo del jugador solo imaginadme que aparece un chaval con guerrero escrito en la espalda debutando en San Mamés se me ponen los pelos en punta vale Harry el sucio bonito Nick la verdad alegra el día sí alegra el día le responde a Pyro cuando que le dice más un millón Julen Guerrero el Rey León aunque a algunos les duela dice es absurdo aunque a algunos porque tiene que doler es decir es un jugador que durante cuatro años fue tremendo lo encantó a todos que luego tiene un declive como otros muchos evidentemente deja una cifra de goles muy importante y su llegada después de una época oscura pues ahora imagínate que Julen Guerrero aparece es más viejo de la edad y aparece en mitad de los 80 y gana la liga no hubiera tenido tanta repercusión porque había estado rodeado de otros monstruos ¿entiendes? si es que cuando aparece no hay nada y la repercusión es mucho más grande que no quito mérito al jugador a ver si me explico bien es que claro el impacto claro tú tienes un equipo que está en la zona baja o la zona 14 15 en la tabla medrando un poco por primera división que sin chicha ni limonada y te aparece un jugador de estos joven con ambición y tal joder pues te eleva la moral y te pone pero luego al final ves que ese equipo no ha ganado nada y de hecho hicimos el ridículo en copa varias veces Real Unión o Jerez etcétera bueno ya los últimos comentarios dice si gana el 94 nuestro último galáctico junto con Aduris e Iraola uno de los mejores jugadores en nuestra historia y en su mejor versión de los mejores del mundo un genio que en sus últimos años regaló golazos contra el Racing Osasuna el córner olímpico contra el Cádiz y Betis vale y por último Tutulu que dice en el once histórico del club sin duda una pena y un misterio sus últimos años pero eso no puede borrar las muchas tardes y noches de gloria que nos dio bueno pues como veis opiniones pues para todos los gustos tanto para bien como para mal tiene esa ambivalencia tiene esa ambivalencia siempre queda el lado oscuro pero nunca sale a desmentir que si pasó algo o si no pasó nada entonces eso me deja a mí un poco tan inquieto Javi le voy a hacer una pregunta Javi era buen jugador a mí me gustaba Carlos García fuá vaya fútbol tenía buena potencia tenía buen disparo iba bien de cabeza a mí me gustaba bastante Carlos García jugaba en cuatro posiciones lo he visto jugar yo en dos por lo menos bien jugaba no era buen jugador a mí me gustaba sí sí hubo el problema me parece que hubo un problema de espalda muy grave un problema de espalda muy fastidiado sí tipo hernia o algo así lo que es muchas veces el relumbrón pero que tú coges a Carlos García hoy hoy en día a Carlos García en este atleti sería Dios claro hombre claro 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 Carlos García era buen jugador era buen jugador engaña era buen jugador me gustaba bastante José sí dime perdona que te interrumpa Javi no que te rectifico que yo sí vi jugar a Julen Guerrero que a mí a mí me pilló a Carlos García no sí también le vi jugar Carlos García era de los 90 ¿no? sí pero que no digo si te impactó me refería si si le pensaste a ver esa tensión no pero a ver pero tú ya sabes que en aquella época mi camino por el fútbol iba por otro equipo no puedo tener una no pero es verdad no tenía no puedo no puedo darte nada eso por eso por eso me refería a Javi que Javi me iba a entender aparte yo tengo el vicio de mirar a los a los jugadores en el campo como entrenador yo los veo muchas veces como entrenador que he sido ¿no? entonces hoy por hoy hoy en el día de la fecha fíjate no tenemos gol y me dices si tengo que elegir hoy entre Carlos García y Julen Guerrero tendría dudas ya hombre yo no pero verdad que Carlos García me gustaba mucho tío me encantaba tenía un disparo de la hostia tío y buena zancada y de cabeza es que a mí me gustaba bastante es que siendo blanco a que te recuerda al mejor mediocentro de estos ahora que están de moda los africanos estos sí sin duda abarcaba mucho todo a mí me gustaba el único de las lesiones ese hombre se le jodió mucho mucha parte de carrera lesiones para mí sí siempre me siempre me gustó sí me gustó bastante has sido un futbolista muy no sé muy tapado por la ha pasado como de perfil por la treti y era un era un jugador internacional para mí internacional de sobra sobrao sí podía haber jugado internacional si me gustaba yo sé que no está de acuerdo conmigo en lo de June no ahí es un poco más diferente hombre estoy de acuerdo en algunas cosas también oye no hay una verdad absoluta yo en algunas cosas estoy de acuerdo contigo no sé si fue columnista brotón creo que es brotón el que de vez cuando sacaba la historia esta cuando se aburren y no tienen que escribir puede ser puede ser o Gaspar Rosetti Gaspar Rosetti también que la miraba mucho puede ser entonces esa parte sí me ha dejado a mí mucho sin sabor en esta historia ¿no? de Julen y bueno algún día algún día hay que hacer un especial de este de Iraola tío yo no soy mucho de estos del vintage esto ¿no? porque yo soy más de actualidad pero Iraola de Iraola es un gusto hablar otro jugador otro jugador un jugador como un jugador un mezcla de jugador persona perfecto casi ¿sabes? Javi Javi pues no te tomo te tomo la petición a mí no me costó nada pero cuando haya otro parón por selecciones yo puedo preparar un especial de Iraola preguntando un jugador me ha dado la razón Javi fíjate que retorcido puedo llegar yo a ser cuando dices vamos a hacer un programa sobre Iraola y tal Iraola ¿supo reciclarse o no Javi? no todo Iraola es que Iraola hizo todo bien la verdad era el lateral cuando empieza a perder tal que no empieza a ser más inteligente se recicla no entra a la jugada da un pasito atrás lo pone juega más de interior se descuelga en ataques juega de medio centro José yo creo que que como inteligente de verdad no que a veces se suele decir porque yo en estos programas que escucho desde la noche siempre dicen es que todos los jugadores son inteligentes a mí me hace gracia no pero este sí que es inteligente de verdad sí de inteligente o sea de un tío bueno ya se está viendo como entrenador o sea es que es listo es listo lo que dices tú inteligente es el primero que reconoce incluso sobre todo para sí mismo sus limitaciones para sí mismo sobre todo eso es un tío muy listo el crecimiento real del jugador entonces yo fíjate en contraposición a lo que estamos hablando ya que el podcast va sobre Julen Guerrero yo creo que eso le faltó a Julen yo más que en las ruedas de prensa que al fin y al cabo a mí las ruedas de prensa los jugadores siempre dicen tópicos yo más es el autoanálisis que se haga uno mismo ¿sabes? en su casa por eso te he dicho yo que yo creo que lo que más le jodió a Julen lo que más bajó más que el físico que es verdad que bajó porque es que se veía que era más lento es su mentalidad él de cabeza no supo asimilar lo que le estaba pasando entonces yo creo que ahí es cuando uno debe ser muy difícil cuando ha sido tan adorado cuando uno a sí mismo se tiene que mirar en el espejo en casa no en una rueda de prensa hoy puedes soltar tópicos pero tienes que mirarte en casa y decir oye algo pasa conmigo aparte de los demás yo algo tendré eso que estás comentando el otro día venía del trabajo ya salgo muy tarde y había una entrevista en Radio Marca a Ricardinho el jugador de Fugosala no sé si seguís Fugosala o no yo no pero sí sé quién sí hombre yo también sé quién es se le ha considerado el mejor jugador de todos los tiempos bueno pues alabando a este chico a este hombre que había sido capaz de apartarse del foco y ponerse a currar como un cabrón que por eso han ganado el mundial es decir sí ganaron el mundial sí sí por primera vez sí han ganado ha hecho europeo y mundial ha hecho doblete entonces él mismo reconocía fíjate que viene al pelo dice lo difícil para mí ha sido quitarme del centro del foco de ser el líder tal pero en vez de ser el líder a nivel mediático serlo dentro del equipo y enseñarle a chavales de 20 años que yo también bajo que en el entrenamiento doy más que ellos que esa parte de asimilar que ya no eres el número uno que ya no eres el centro de atención es de lo que cogeó en los últimos años Julen Guerrero Julen y otros muchos jugadores más ojo pero a nosotros que nos duele es el nuestro claro claro sí sí pero muchos sí es verdad que debe ser difícil yo también no lo sé debe ser complicado ser idolatrado por todo el mundo y de repente ver que debe ser difícil no sé pero bueno a la unidad B que deja de ser internacional claro tiene que ser complicado aunque sean afortunados tiene que ser complicado estar todo el día no sé cómo decir que te esperen que te esperen 100 días o sea y que de repente todo se vaya apagando así como muy repentinamente te esperen las madres primero te esperaban las chavalas y luego te esperaban las madres eso es primero te esperaban las chavalas de 18 años y luego ya las madres de 40 es curioso eso pasa en todos los ámbitos de la vida decía un ministro dice que es lo que más no recuerdo el nombre del ministro fue de los 80 dice que es lo que más le llama la atención cuando usted pasa de ministro a ex ministro dice donde nota usted donde le da el bajón dice el bajón me da que de pronto el teléfono deja de sonar claro el teléfono deja de sonar eso es sí 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 claro claro es que esas cosas tienen que ser difíciles pero incluso en un grupo de música que de repente eres famosísimo y sacas los discos ya de repente no sabes por qué no te escucha nadie tiene que ser podido claro en cualquier ámbito en cualquier ámbito yo creo que que ayule en el cambio futbolístico de los 90 siempre lo hemos hablado aquí varias veces en el programa que en determinada época pues hay cambios de sistema cambios de juego cambios de tipo de jugador cambio la morfología del jugador es diferente creo que le pilló con el paso cambiado luego el físico es verdad que perdió yo no sé si por alguna lesión perdió perdió es que se veía yo con los colegas que habíamos sin ser muy mayor todavía porque era un chaval jovencillo todavía ya con 27 años o 28 veces yo lo vi en el partido que es del Málaga lo vi igual que Ibai o sea hacía exactamente lo mismo que Ibai perdió mucho si es como has visto ahora Ibai eso físicamente que estaba el pobre hecho en una calamidad joder decía ¿de quién me recuerda Ibai? ¿quién? y fue ese partido curiosamente en Málaga joder que vaya y fue una pena para mí fue yo salí del campo muy mal muy mal aquel día yo digamos que aquel día me di cuenta de la realidad ya de lo que era de lo que era Julen es bastante bastante tocado ¿no? en mi casa en mi casa no se podía hablar se podía uno blasfemar pero no hablar más de Julen y fíjate lo que estoy contando joder no no es verdad o sea yo a mí me venía la gente recuerdo que había gente que me eludía directamente porque recuerdo un partido creo que en Sevilla fue que marcó Julen dos goles que le ganamos a Sevilla que nunca le ganábamos sí uno tres ganó uno tres y metió dos goles eso es pues aquel día recuerdo un amigo que jugaba al fuego conmigo y tal no vi yo el partido del Atlético porque me pilló jugando a mí y digo oye cómo ha quedado y me eludió digo ya ha marcado Julen es que lo supe es que fue así digo oye Antonio cómo ha quedado cómo ha quedado el Atlético en Sevilla y me pegó el giro ¿no? digo eh vuelvo aquí ¿qué ha pasado? dice no uno tres uno tres hemos ganado sí sí había ganado uno tres digo y quién ha marcado dice Julen ha marcado por eso no me lo decía bandido o sea fijaros hasta dónde llegaba yo con este tema supone a mí luego el resto a mí Julen también me animaba mucho a San Mames digamos ahí de fondo norte a ver me animaba quiero decir que yo había ido a San Mames antes de Julen ya muy jovencito pero claro cuando sale un chaval así le ves los primeros partidos pues hombre pues dices yo quiero verlo en directo ¿sabes? y verlo en directo en su plenitud los primeros cinco años me fui a hacer para ver para ver el Bélgica España para ver a Julen titular claro claro sí claro claro exactamente claro porque cuando un jugador de tu equipo está siempre en tu pues lo mismo que ha sido Urzai durante cinco años que han sido tremendos pues eso pues da gusto da gusto ver a esos jugadores y que sea de tu equipo claro yo recuerdo recuerdo un partido donde fue en Lituania en Letonia Letonia o Estonia una de esas dos repúblicas vale ganó España 0-2 los dos goles de Julen y de cabeza uno por lo menos y estaba muy pelado metió los dos ¿verdad? sí puede ser puede ser y de cabeza estaba muy pelado porque estaba haciendo la mili también sí igual que estaba patatolandia ¿no? por ahí ¿no? no la estaba haciendo en Munguía aquí cerca de Bilbao ¿no? creo que estaba en Munguía bueno no estoy seguro no lo sé y recuerdo que metió dos goles y ahí también me eludieron porque me pilló viajando y puse la radio y tal cuando volví yo ya sabía que había ganado España 0-2 y que los dos goles lo había marcado Julen pero le volví a preguntar al mismo para joderlo digo oye ¿quién ha marcado los goles de España? oye José ¿sigues siendo tu amigo? ya hace tiempo que ya no sabes de él llegó a ser familia política ya es ex familia política curiosamente ah ya 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 yo recuerdo de Julen recuerdo hombre muchos partidos me acuerdo me acuerdo un partido decía antes lo del Compostela eso que jugaba la triti en Compostela allí y que salió Julen que venía de una lesión le sacaron y íbamos perdiendo creo y ganamos al final metió dos goles uno precioso y luego me acuerdo sí y me acuerdo sobre todo el más recordado bueno a ver muchos le metió cuatro al Sporting el Sporting era su pieza favorita era el equipo que me acuerdo que le metía siempre el Atlético le metió 7-0 o 7-1 no sé cuánto al Sporting le metió cuatro el Sporting era el equipo que mejor se le daba a Julen no sé por qué al Sporting le fiscaba bien sí pero lo cojonudo es sí sí lo cojonudo es yo me acuerdo de metió para mí dos golazos con la izquierda siendo derecho metió un gol con la izquierda como recortó con la izquierda remataba bien de cabeza el balón parado era un crack los cornelas era brutal era brutal por eso choca tanto cuando un jugador es tan alto que caiga tan bajo tan rápido lo que más choca de un jugador de ese nivel es eso porque si un jugador es un jugador medio va subiendo bajando bueno pero un jugador que es tan bueno pues de repente como tan abajo pues nos ha sido un poco la cara la cara ve pero bueno es bueno fijaros que cuando quedamos segundo con Luis Fernández sí me dijo me dijo un amigo no habéis ganado la liga porque no habéis creído en que podíais ganarla quedamos siete puntos del Barcelona creo sí no quedamos muy lejos muy lejos no quedamos o sea no creímos nunca que se podía ganar pero aquel equipo podía haber ganado la liga perfectamente era un buen equipo era un equipazo muy buen equipo pero ya sabemos lo que nos pasa siempre a la hora de pronto te viene no sé el Albacete y te gana o te empata o te te viene el típico equipo que está en el descenso que no ha ganado y gana 0-1 Iván no Iván no no si espera un segundin ya te dejo Miquel lo que hay que tener ahora es fe lo que hay que tener fe es de que los dos Micos y Vencedor y Sancedi y toda esta gente vayan para arriba y nos den unos añitos buenos también es que hay que tener fe es que esto es el Atlético yo siempre he dicho siempre he dicho una cosa respecto a cuando se critica mucho a un jugador que está jugando como es el caso de Vencedor siempre digo una frase y yo cuando no esté me lo contáis cuando no juegue la repercusión de un futbolista en el campo muchas veces se ve cuando no está claro claro oye que no juega Simón qué curioso no juega no juega hoy no al cabo de ver ahora he puesto la tele porque ahora empieza el partido tiene el portero titular hoy el de Gea este bueno hostia no juega tampoco juega tampoco juega ahí aquí se está con Donu pero yo es que lo de Gea lo de Portugal yo es que no lo entiendo o sea pero una pregunta Javi los de Ñigo es pero yo creo que los de Ñigo está cascado ¿no? el hombre se lesionó el otro día ¿no? está tocadillo es leve pero está tocadillo oye lo que yo no sabía es que la sub-21 tío juega el martes tío para el atletico el vencedor el otro mal tío joder cago en la puta ya podían jugar mañana ya espera que si fueran del Madrid cambiaban el partido cuando fuese algo hacían seguro que es que juegan el martes en Rusia contra el Madrid creo que no lo vamos a jugar se lo vamos a dar 3 a 0 a ellos y ya está joder es que eso a mí eso a mí tío me da rabia tío porque juegan el martes en Rusia entre que llegan no llegan llegan ya para el miércoles a las 5 de la mañana que van a entrenar tío si jugamos el viernes tío estoy de los viernes y ya lo que tiene que hacer es dormir en vez de entrenar eso es dormir le dará masaje una carrerita suave y ya está claro sí porque yo creo que Nico Nico Williams igual no juega por eso pero Berenguerio que para mí es titular claramente Berenguerio está para que salga Nico de titular igual es que no sé yo bueno ya hablaremos otro día en cuanto a Nico a Nico Serrano yo tengo un mal palpito con ese chico os explico a mí me gusta mucho me gusta a ver como futbolista me parece espectacular ese problema que no tiene ese ADN de vencedor o de Nico Williams ¿me sigues? claro claro ese chico en cuanto juegue 20 partidos seguidos aparte de que lo está siguiendo los medios y le dan muchos bombos los medios y tal cada vez que hace algo yo creo que no nos va a durar mucho yo también lo creo pero bueno mira yo siempre digo una cosa claro siempre digo una cosa si un jugador está es un ejemplo tres años en la primera plantilla y le sacas un dinero pues de lo malo malo has tenido tres años no como Núñez pagarle el traspaso nosotros lo de Núñez lo de Núñez ya lo haremos cuando sea de actualidad ya lo haremos madre el otro día le dije a uno ¿cuánto me das por Núñez? dice nada digo tuyo un caramelo ¿quiere un vega del regalo? es que y todavía ayer escuché la tertulia de Don Navasca y decía el Ejalde a mí se encabezonó el Ejalde este que el Atlético no había hecho un mal partido todo el mundo diciendo que no había hecho un mal partido contra la Cádiz y la gente no hizo ni malo por Dios no sé qué partido habría visto el Ejalde yo lo dije yo lo dije en el episodio o sea contra el Rayo estuvimos mejor la primera parte contra el Cádiz fue un insulto fue un insulto ahora ya me dices los primeros disparos fueron del Cádiz claro además sí, sí claro hizo un partido horrendo ahí estuvo Carlos también lo contó el otro día es que todo el mundo lo dice y el Ejalde pero no lo miréis con las tripas pero qué tripas yo no me veo las tripas hizo juego mal el Atlético muy mal el Atlético juega muy bien muy bien contra el Español eso es jugar bien merecer ganar pues uno uno, tres, uno cuatro el día del Rayo se le pudo ganar el partido en el primer tiempo eso es y por lo menos dentro de todo empatarlo como mínimo como mínimo te va al descanso con 3-0 y aunque luego salga el Tigre como si trae Sandokan me da igual sí pero te va con 3-0 te mete un gol porque es muy bueno pues vale pues te va con 3-1 y se acabó lo que se daba sí, sí contra el Cádiz ha sido yo creo que yo no sé si hasta el peor partido de la era martelino ha sido muy mal se ha contagiado del peor partido de la era garitano sí, sí porque es que fue un partido típico de eso es tío del estilo garitano así del estilo es que casi no tirábamos a portería lo de Marcelino por lo menos era contra 1 sí, sí porque es que contra 9 casi no hacen el 0-2 ¿acordáis? que fue tremendo aquello fue historia es que nos hacían contraataque contra 9 anda huevo aquello fue historia dentro de lo que es deporte historia negra de la 13 o sea ese partido contra 9 contra un Cádiz con 9 tío no tiene ascendido aquello tío fue para comer cerillas no hay por dónde no hay por dónde no no, no no hay por dónde oye y no escucharme no quiero ser portador de malas noticias pero teniendo en cuenta que Íñigo Martínez está tocado y que a Vivian creo que le queda un poco todavía de su lesión me temo que a Núñez le va a tener que aguantar unos cuantos partidos más bueno tengo esa sospecha ojo que Marcelino no se casa con nadie y te sube a pared y te deja a Núñez comiendo pipa pues a ver porque es que la verdad que mirada que le he hecho otro día por ahí un vídeo es que mira a Núñez como si le debiera dinero sí claro es que joder es que en partido piso pues ojalá pues ojalá haga eso es que pierde valores porque lo de Núñez no es nuevo puede llegar el día que te vas al banquillo y punto vamos o sea es que lo de Núñez no es nuevo esto ya vino de la temporada pasada y otro Miquel que puede que puede estar jugando también en los últimos minutos pues es Vega que yo creo que tampoco tiene muy buen feeling ya Marcelino con él no yo creo que Marcelino también ya empieza empieza a cansarse un poco también como para claro por eso está para renovar a Dani García claro como para no claro es que es el problema claro claro es el problema así que no sé vamos este partido a mí me parece un partido a priori fácil pero claro si ya falta bueno a priori no a priori fácil claro pero si ya te falta te falta Íñigo Martínez que te iba a decir vencedor y Nico y estos te vienen de jugar y a ti o el martes a la noche pues al final cuidado con la tontería el Levante hizo una cagada echando al entrenador que tenía total porque yo dije que me parece uno de los mejores entrenadores de primera división teniendo en cuenta lo que tenía en plantilla a mí me gusta mucho también José hizo una cagada pero monumental llegaron como babá de capa caída entonces pero el medio centro el medio campo que tiene el Levante es de lujo y es justo donde nos duele a nosotros o sea es que yo y el amigo Morales ahí esperando las contras yo creo que ganaremos yo sinceramente pero es fácil es fácil nada no fácil no no yo creo que no va a ser fácil a ver a ver que veremos veremos que pasa bueno chicos pues hasta aquí este especial de Julen Guerrero como siempre digo dar gracias a la gente que escucha el podcast ya sabéis que podéis dar a like os podéis suscribir dejar vuestras opiniones tenéis los enlaces tanto de la página oficial como de la cuenta de Twitter como del canal de YouTube donde también se suben los episodios de las tertulias como dije en el último episodio ya las tertulias van a ser los domingos hasta nueva orden por mi parte y esta semana jugamos el viernes contra el Levante así que el domingo o sea hoy en una semana analizaremos el partido y ojalá sea para contar una nueva una victoria del Atletic que nos vendría bien un poco para meter un poco la cabeza ahí en el en los puestos europeos así que dicho todo esto José un placer volver a tener a estar contigo y ante esta ante este nueva programación pues podrás participar más en el Tertulio y la Rojiblanca pues muchas gracias por el cambio de horario Estebas este es el Tertulio de los Puzkas Esto que ha sido cosa Tebas 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 Venga Venga Un abrazo chicos A cuidarse Un abrazo Chao Chao Bueno Javi pues lo dicho ya nos veremos en el próximo episodio Eso es Bueno Majo venga a cuidarse Agur Venga Igualmente un abrazo Agur 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 Gracias.